Muy buenas noticias, eso arrojó el noveno conteo de aves los cozingos que se realizó hace unos días en el Correo Biológico Alexander Scorch en Pérez Celedón. Y es que no deja de sorprender luego de que en este se reportara el primer avistamiento de un quexal en la historia de estos conteos. Doscientos cincuenta y dos especies diferentes de aves fueron reportadas durante esta actividad, lo que la convierte en el de mayor cantidad de especies reportadas desde que inició la misma y que se hace una vez al año en el 2016. Dentro de esas se reportaron 23 especies endémicas de la zona sur de Costa Rica y el oeste de Panamá. Por ejemplo, se encuentran la pava negra, el codorniz, pechinegra, que también es conocido como gallinita de monte, huevos de chancho. También está Batarrá Negruzco, el colibrí Corona de Berilo, Hoja Gasquero de Chiriquí, Paloma Perdiz Pechicanela, Saltón Costarricense, Perico Frentirrojo, Tucansillo Piquianaranjado, Esmeralda Jardinero, Capitero Nuki Dorado, Soterrey de Panamá, Saltarín Cuellinaranja, Periquito Alirrojo, Soterrey Pechibarreteado, Colibrí Vientriblanco, Eufonia Vientrirrojiza, Perico Aliasufrado, Continga Turquesa, Coqueta Acrestiblanca, Esmeralda Coliblanca, Eufonia Coroniamarilla y Saltón de Muslos Amarillos. También, además del Quexal, 19 especies nuevas fueron reportadas para el histórico de los conteos de los Cucingos, como son el Saltón de Muslos Amarillos, Reinita Coronidorada, Sorsal Gorirojizo, también está el Piché, Mosquerito de Trail, Trepador Cabeci Punteado, Vaquero Ojirojo, Vaquero Grande, Mosquerito Pechirrayado, Quexal, Un Golondrón, Planillera Rojiza, Mosquero de Agua, Reinita Tigrina, Lechuza de Café, Zambullidor Enano, Milo Montañero y Mosquerito Conia Amarillo, además de Tirano Norteño. Antes de esta edición, los años con mayor cantidad de avistamiento estaban empatados entre el 2019 y el 2022, con 233 especies y luego el 2021, con 233 especies también. Este año, además, fue el de más rutas habilitadas, nueve a lo largo y ancho del Correo Biológico Alexander Scosch. El Dr. Scosch fue un naturalista de gran impacto y trascendencia para conservacionistas, amantes de las aves y la biodiversidad y científicos de todo el cuño de nuestro país y alrededor del mundo. Una actividad muy gustada por los amantes de las aves.